Vamos a comer pollo señor Norita Pío Ahí El Rey Ahí está Al frente de Casa de la Cultura Esta es la ubicación En el medio de Pumacagua En la pantalla para pasar acá Para pasar a la dirección de la pantalla Y nos vamos a comer pollito Vamos Ahí está tu pollo Tu que es pierna Esta graba bacana Tu que es pecho Que chula Excelente Lo que es que es que es el rey de la Cultura Y ahora Si te haido el rey de la Cultura Y es una gosta de venta Yo me pongo por la Dupedad La cosecha, pero con la matizas, ¿qué van a tener aquí? ¿Qué opinas Piero del pollo? ¡Explendente! ¡Una la papa también! ¡No, pero caiga la papa! ¿Qué mal tiene? ¿Pollito de qué es? ¿Piarma? ¡Piarma, sé! ¿En qué pudiera estamos? En el rey, en el porte de ¿qué es? ¿Dónde queda? En el tomacagua ¿Al frente de qué es? Aquí vas a poner unas tomas de drogo, güey La Casa de la Cultura, ¿no? ¿Y a cuánto está el pollo? ¿A cuánto está? Por medio de 12 lucas, güey 12 lucas, ¡ay, ay, ay! ¡Era baratazo! Está rico, ¿no? Sí, y te vas a poner unas tomas de drogo En el conocimiento de base Un área amplia y un área amplia Segura 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 La Rosa de Guadalajara No había decidido subirme en YouTube En Instagram y en TikTok Importante es sustituirse Es gratuito, es gratuito Segura, es gratuito No, ya salimos de comer el pollito ¿Y cómo ha estado, Pío Tecmares? Excelente Sé que ya me llame todo ricazo ¿Qué número lo pone? ¿Un porcentaje? De 1 al 10 10 No le recomiendo grabar acá porque acá roban Así es ¡Gracias!